De luces multicolores se viste nuestra azulianidad Risas y grata cordialidad se sienten en todos los sectores Los tumbas, ranchos, resuenan inaugurando la algarabía Diciembre que menos son tus días y que bonita es la noche buena Llegó, llegó, llegó ya la Navidad con sus risas encantadoras Anunciando que ya es la hora porque es la fecha de celebrar Y brindemos por lo vivido, por el presente y por lo que viene Porque la vida no se detiene y porque el niño ya se ha nacido Llegó, llegó, llegó ya la Navidad con sus risas encantadoras Anunciando que ya es la hora porque es la fecha de celebrar Y brindemos por lo vivido, por el presente y por lo que viene Porque la vida no se detiene y porque el niño ya se ha nacido Brindemos todos señores por el amor, por la Navidad Porque el buen Dios nos regalará un universo de bendiciones Amemos lo que tenemos, nuestra familia, nuestros amigos Y por eso hoy contento le digo que habrán el mundo en sus corazones Llegó, llegó, llegó ya la Navidad con sus brisas encantadoras Anunciando que hay en la hora porque es la fecha de celebrar Y brindemos por lo vivido, por el presente y por lo que viene Porque la vida no se detiene y porque el niño ya se ha nacido Llegó, llegó, llegó ya la Navidad con sus brisas encantadoras Anunciando que hay en la hora porque es la fecha de celebrar Y brindemos por lo vivido, por el presente y por lo que viene Porque la vida no se detiene y porque el niño ya se ha nacido La gente toda contenta, la ropa nueva quiere comprar Todo el dinero quiere gastar porque diciembre es un mes de fiesta Es tiempo de mil sonrisas, de mil abrazos, de mil perdones Pues no se embargan las emociones y de enfiestarme ya tengo prisa Llegó, llegó, llegó ya la Navidad con sus brisas encantadoras Anunciando que hay en la hora porque es la fecha de celebrar Y brindemos por lo vivido, por el presente y por lo que viene Porque la vida no se detiene y porque el niño ya se ha nacido Llegó, llegó, llegó ya la Navidad con sus brisas encantadoras Anunciando que hay en la hora porque es la fecha de celebrar Y brindemos por lo vivido, por el presente y por lo que viene Porque la vida no se detiene y porque el niño ya se ha nacido Porque la vida no se detiene y porque el niño ya se ha nacido Y por lo que viene ya no se detiene la fecha en la mano